Le hemos preguntado a varios compañeros qué es lo que más le gusta del cole. Me llamo Pedro, tengo 12 años. Hola, me llamo Manuela. Hola, me llamo Cristina y me gustaría que quitasen las dos canastas grandes y pusiesen otra pequeña. Bueno, ¿y cómo es esto? ¿De qué quieres ser entrenadora de gimnasia rítmica o gimnasta? Pues yo quiero ser entrenadora de gimnasia rítmica ya que yo... El programa alumnos radioactivos surgió como un proyecto para ofrecer a los colegios o los profesores una herramienta pedagógica que les permitiera trabajar en un montón de competencias sin que los chavales se dieran cuenta. Como una institución pública que somos, desde el Ayuntamiento de Madrid, queríamos servir de alguna manera a los centros. Bueno, para nosotros además de ser un evento que cambia la dinámica del colegio, la posibilidad de estar preparando un programa y tener un proyecto de trabajo durante un plazo de tiempo tan largo hace que tengan que ejercitarse en habilidades y en competencias que luego van a necesitar ahí fuera. No lo van a hacer para el cole, no lo hacen para el cole, sino lo hacen para un programa real del mundo real. Y van a tener posibilidad de escucharlo bien a través de internet o bien a través de una emisora real. Y esto hace que sea una experiencia muy transversal y muy completa. Yo, sinceramente, no me sentí identificada porque todos los adolescentes contaban historias muy dramáticas. Y yo, afortunadamente, no he crecido en una familia desestructurada y no he sufrido abusos. Y pues, lo considero una suerte. La verdad es que yo tampoco me había sentado nunca con un mayor a hablar con él, a pedirle opinión. Y me ha sido realmente edificante porque tuve el prejuicio de decir, un mayor, qué aburrido va a ser, ¿no? Qué pereza, ¿no? Sí. Ha sido muy emotivo, sobre todo en algunas preguntas como en la que sintió ella en la transición, tras pasar de una dictadura a la democracia, ella no podía aguantar las lágrimas. Fue muy bonito. Lo que hemos conseguido y lo que ellos llegan a plasmar es que toma conciencia de la seguridad de la que están. Toma conciencia de la cultura medioambiental, de la equidad, de la igualdad, del feminismo. Trabajan en equipo, se escuchan unos a otros, son solidarios. Los alumnos radioactivos cuando se sientan en el autobús de M21, de repente crecen, se ven florecer, se sienten capaces de conseguir cosas, se sienten poderosos y dispuestos a llegar donde haga falta. Hemos recorrido muchos kilómetros, hemos ido a muchos coles, públicos, privados, concertados. Y nada, ha sido una experiencia maravillosa. Nos ha encantado a todos. Conseguimos un círculo virtuoso perfecto. En este caso tenemos a los padres, tenemos a los alumnos y tenemos a los profesores. Los profesores usan este medio, el proyecto de alumnos radioactivo, como herramienta. Los alumnos son los altavoces y los padres escuchan todo este proyecto, escuchan los programas de radio y consiguen llegar a sus hijos a través de este programa de radio. Además conecta mucho con sus intereses. Nosotros les hemos dado libertad para que ellos se metan en la sección que quieren. Entonces, si de repente les pillan un momento, que ellos están con su reivindicación social, les estoy empezando a hablar de política, pues tienes, si yo fuera alcaldesa, si están en un momento cinéfilo o están descubriendo la lectura, pues tienen el crítico. Si ahora mismo se están planteando qué hacer con su vida, pues tienen de mayor quiero ser. Entonces, dentro de unos límites, ellos toman una decisión, investigan sobre ella, profundizan y se ponen de verdad en ese sitio para luego venir a contarlo. Es que esto es genial. Les dotamos de referentes, les ayudamos a construir el mundo que ellos quieren construir y les hacemos conscientes de su poder transformador, porque su voz puede ser escuchada y es importante que sea escuchada por todos los ciudadanos. Me encanta ver a los chavales cuando entran en el autobús y ver sus caras. Están deseando que les escuchen y aquí se les escucha. Gracias. Gracias por ver el video.